El título de la lección del martes es No moriréis. Dios dijo a Adán y Eva, refiriéndose al árbol prohibido, si coméis moriréis. Hay aquí una realidad. El ser humano no es inmortal por naturaleza. La vida eterna es algo que se deriva de la vida que solo pertenece a Dios. La existencia del árbol de la vida en el jardín es una evidencia. No es que hubiera ninguna propiedad mágica en el árbol. Servía como un símbolo visible de conexión con Dios. Asimismo, el árbol de la ciencia del bien y del mal no tenía propiedades venenosas. El pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. Al pecar, los seres humanos perdieron la conexión vital con el Creador. A partir de ese momento, se inicia un proceso de muerte espiritual y biológica. Pero el enemigo de Dios inaugura una teoría extremadamente seductora. No se necesita a Dios para vivir. Esta idea de la inmortalidad incondicional del alma es una teoría diabólica. Entró en las religiones y filosofías del pasado y sigue haciéndolo hoy. La noción de que el ser humano tiene una dimensión espiritual independiente del cuerpo físico y que esa dimensión espiritual nunca muere. Esto está hoy más presente que nunca. Lo vemos en la literatura, en el cine, las artes en general y en el propio cristianismo. La mayoría de los grupos cristianos adoptan esta creencia de un alma inmortal. Es cierto que hay pasajes de la Biblia que dan cabida a esta interpretación, pero te insto a que hagas un estudio más profundo de estos textos bíblicos. Verás que este no es el significado. Hay varias teorías en torno a esta idea y cada una de estas teorías tiene implicaciones devastadoras para nuestra experiencia con Dios. Las dos principales son, en primer lugar, la idea que prevalece en gran parte del cristianismo post-apostólico, que es, cuando una persona muere, el alma sigue viva. Si se salva, va al cielo. Si no, va al infierno, un lugar de tormento eterno. Esta noción da una idea completamente distorsionada del carácter de Dios. ¿Qué clase de Dios es esta? Que puede pasar la eternidad viendo millones y millones de sus criaturas ardiendo en el infierno. La segunda teoría en cuestión es la interpretación espiritista, que dice que cuando una persona muere, su alma se reencarna en otra persona o en otro ser vivo, en un proceso de purificación y va al mundo de la luz cuando alcanza la perfección. La implicación de este pensamiento es que Jesús pierde su función de salvador. Nadie necesita a Jesús para salvarse. El proceso de reencarnaciones sucesivas conducirá finalmente al paraíso, independientemente de Cristo. Así que, ten mucho cuidado de no dejarte engañar por estas mentiras de Satanás. Bien, por hoy quedamos aquí. Muchas bendiciones para ti y nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós. ¡Gracias!